Más información y como lo anticipábamos, aniversario de Mones Cazón hoy, acto oficial con el discurso del Intendente Municipal, vamos a escuchar lo que decía. Muy buenos días, vamos a intentarnos un poco, en realidad no iba a hablar, no la veo, me hizo hablar Analia, ¿dónde está Analia? Ahí me hizo hablar, porque la verdad que la escuché y me sentí muy representado, me parece que es clave lo que ella dijo, la Pachamama te llama cuando te vas a otro lugar, cuando te vas de tu pueblo, ¿cómo querés volver? ¿cómo lo querés? ¿cómo añorás aquellos momentos pasados en tu lugar? Y en este lugar en Mones Cazón, porque realmente cuando hablaba Analia y cuando vi el trabajo que están haciendo para el Estado, que me pareció espectacular, porque no hay mejor que recordar la historia para vivir el presente y después el futuro. Y me puse a cansar, mientras hablaba Analia y después Carlos, y bueno, lo que no se consiguió para Mones Cazón no es culpa de los delegados, lo que no se consiguió para Mones Cazón es pura culpa mía. No, porque Miguel trabajó muy bien, porque Alicia trabajó muy bien y porque Carlos va a trabajar muy bien, pero también tenemos que ver en el tiempo lo que son las gestiones y las trabas. No voy a amargar a nadie, no voy a hablar de política, voy a hablar de gestión, porque después no salió el gasto, que para mí es como tocar el cielo con las manos. Y después todas las instituciones piensen como piensen, tienen ayuda. Fíjense que llego tarde y les pido disculpas porque hace dos días el Padre Francisco me mandó por un importante subsidio. Y bueno, y me parece para la parroquia San José, y me parece que respondimos también tan rápido como es todo, porque para mí una parroquia es un lugar de contención, más allá de un lugar de religión. Es un lugar de contención, es un lugar donde uno cuando le pasa algo va. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa te ha ayudado rápidamente? Y después vino un día, y bueno, con el delegado, con Julieta y con otros, y no mal, no mal, todo lo contrario. Y después vamos a dar las pruebas. Y dijimos que los plátanos no podían estar más así, que tenían que ir hacia el cielo. Y hubo algunos enojos. Y después dijimos que íbamos a poner las luces. Y antes de ayer vine y los invito, y de la verdad me emocionaron las luces. Me emocionaron. Tienen las mejores plazas. Y después les digo que les vamos a cambiar la vereda, y que no va a ser una persona monestazón, y que va a ser una vereda acorde a lo que es hoy, porque pasa el tiempo. Y nos tenemos que ir renovando, más allá de las costumbres y de la historia. Y cuando vean la vereda, van a poner a venir disfrutando, a decir qué lindo, y van a decir, habla de una plaza, y sí, habla de una plaza, porque también se disfruta en una plaza. Y después vamos a poner una calecita, que tanto me critican. Entonces, cuando pongamos la calecita, y el niño o la niña que tiene la bandera, en vez de ir a una calecita a Buenos Aires, que quizás no pueda llegar, va a venir a la calecita a monestazón, y va a dar una vuelta. ¿Y cuánto vale? No tiene precio, muchachos. Tanto el día, cuánto gasta en calecitas, cuánto vale la felicidad un niño. Y no tiene precio. Y después vamos a hacer más pavimento. Y después voy a luchar por las cloacas. ¿Por qué? Porque yo soy intendente de todo. Y de monestazón también. ¿Cómo no voy a ser intendente de monestazón? Y la verdad que después, ahí me sacan de algunas declaraciones que hice, que no es en contra de nadie, el campo se divide en bastantes sectores. Jamás me agarraría con alguien que tiene salida en hectárea, 200, 300, 400, 500, 1000. Voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de otro tipo de restribución. Entonces que me calumne mi injuria. La verdad que no me hace nada, ¿saben por qué? Porque vengo acá, es un pueblo unido, es un pueblo contento, es un pueblo con esperanzas. Porque si bien lo dijo Analia, las esperanzas de los pueblos los acompañan quienes están de gobernando también. Y yo los voy a acompañar y me voy a votar por hacer obras. ¿Van a salir muchas? Y van a salir muchas. Me publicaban que andaba en un barquito en una calle que se nos quedó ahí porque era de agua. Y bueno, le vamos a hacer una obra nueva que sale de dos millones y pico y vamos a seguir. Y me van a llamar bomberos que le voy a seguir dando. Y los trabajadores municipales han tenido una nueva incógnita. Y bueno, ¿y cuál sería el más? Otro problema. Otro problema es el gobierno nacional, del cual soy parte, y no me voy a renegar porque soy parte de un pedaz, tiene que mejorar la situación de la nueva gente. Y hay que reconocerlo, hay que trabajar, hay que avanzar. La verdad que es un día para festejar. Yo los voy a invitar a que vengan un día a la noche, la pasen bien viendo la plaza iluminada. Vengan un día a la noche, la pasen bien con la vereda. Van a venir de algún tiempo, van a poder disfrutar de su nieto y su hijo, dando una vuelta en la carecita. Van a tener pavimento, van a tener subsidio, van a tener gas. Y tienen que tener más, obvio que tienen que tener más. Tienen que tener mucho más. Yo me voy a matar, literal, no me voy a matar. Me voy a matar gestionando para que ustedes tengan más. ¿Me equivoco? Obvio que me equivoco. Qué locura decir que no me equivoco. ¿Cómo no me voy a equivocar? Pero es más fácil todo el que no trabaja, todo el que está sentado, todo el que usa Facebook trucho. Es más fácil, porque yo le pongo el lomo y la cara en todos lados, y vengo a todos lados, y le digo a los chicos, pero con muchísimo respeto, van a ir a una calecita hermosa. Cuando hablan mal de la calecita me pongo contento. ¿Cuál es la posibilidad de un niño de Morcazón, se lo vuelvo a repetir, de ir a Buenos Aires a dar una vuelta en mi calecita? Bueno, eso para mí es lo más importante. Para mí es la felicidad de un niño. Obvio que el gobierno nacional tiene que mejorar. Y la última pregunta, porque los veo muy serios, muy serios, vamos a descomprimir el acto, por favor. ¿Le pusiste nombre al perro mío o me salvé? No, no, se sigue llevando a Federico Estela. ¿Eh? Se sigue llevando a Federico Estela. Se lleva, el hombre me dijo que cuando yo me porte mal, a un perro le va a poner mi nombre. Estoy zafando. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños por esta zona. Vamos con alegría. Vamos a festejar el sábado. Gracias a Analia. Gracias al doctor Francisco por lo que me pidió. Gracias a las instituciones que trabajan. Y vamos, un poquito de alegría. Estamos festejando 111 años. Gracias. 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 Gracias.